El uso de sustancias a edad más temprana y con más persistencia. ¿Por qué? Por la facilidad en cuanto a conseguir el producto. La facilidad como que es ya más habitual que el papá, el tío o las familias extensas que viven en una sola vivienda y empiecen a hacer uso de estas sustancias y ya lo ven más habitual y les dan el acceso a más temprana. Entonces, mientras no haya límites en la familia o en la crianza del menor, pues va a ser muy fácil que se inicie un consumo. Mire, el hecho de que papá y mamá trabajen, estamos de acuerdo que la vida es carísima, que los sueldos no aumentan y los productos de canasta básica están cada vez a la alza y que tenemos la encomienda de tener que trabajar ambos para poder sacar adelante o más o menos sobrellevar. Gracias. Gracias.